Hay que admitir que absolutamente relevante, como nuestra élite, con sus empleados cognitivos, llámese el siempre interesante Carlos Peña González, rector de la Universidad Diego Portales, el politólogo del CERVEL, Pedro Güell y todo nuestro Main Train, con el coro de experto, han tenido que trabajar desde una racionalidad culposa, una racionalidad trágica, tratando de imputar lo que ocurrió en el XIX allá en la revuelta, a un desbande de locos, de intelectuales, de lumpen, de brotes emocionales, de delirio, de gramática moralina, moralizante y moralina al mismo tiempo. Yo rescataría lo siguiente, pese a la crítica demoledora que hay que hacer al mismo tiempo a la revuelta, sin duda alguna. La revuelta lo que hace es desmantelar los imaginarios, el tren del progreso, los cánticos de sirena o las luces de bengala de la modernización chilena como paradigma, como ejemplo, Forexport a los Cardoso, anteriormente a los Color de Melo, a la Uribe Noche en Colombia, al Fujimorato en Perú, a Menin y a Macri en la Argentina, y así prácticamente para toda la región nuestra élite, con sus centros de estudio y su heraldo, los expertos, quiero decir, exportaron esto como un modelo primermundista, como si acaso nuestra entrada a la OCDE fuese genuina, con capas medias de sueldo intermedio o alto, según los indicadores GINE o de la propia OECD. Entonces la revuelta desnudó, develó, como quien impugna la condición pornográfica y factual del capital, que es lo relevante de esta condición de zozobra, de sonrojamiento de la élite y sus administradores cognitivos, su funcionariato el día de ayer en distintos medios, con los Nico Vergara, con los Nico Valenzuela. Bueno, esto mismo, que en definitiva todo ese tren del progreso, todo ese Meche, ese Mercedes-Benz, que es una máquina perfecta y perfectible, como decía Piñera a Juan Manuel Astorga, se viene abajo, porque la revuelta raya el parabrisa, impugna e imputa algo así como la racionalidad anárquica y la acumulación infinita de capital. Esto me parece que es la lectura más sutil y más política respecto de lo que es una revuelta en el siglo XXI y en un contexto de gubernamentalidad alogarítmica. Like, siempre likes, alogarítmico, etc. Siempre ahí. Entonces, este ánimo, diría yo, que está en los Peña, lo voy a decir así en plural, por concitar a este mundo y decirnos que se trató de una embriaguez, de una borrachera, y pongámonos de acuerdo ahora en torno a un nuevo pacto social y dejemos atrás la resaca que a todos nos golpeó y que desbandó a capas medias profesionales, al mundo popular, al campo intelectual, a las organizaciones de la sociedad civil, como que se hubiera tratado de una borrachera colectiva. No. Lo que ocurre en 2019 tiene que ver con una desigualdad estructural, ciertamente sin partido, sin orgánica, sin horizonte normativo, menos horizonte utópico, ni que hablar de proyectos de sociedad. Una revuelta es esencialmente, es desobrante, no actúa por operatividad. Lo que hace más bien es destituir o desplazar la máquina mitológica que introduce algo así como un capitalismo alegre, con toda su joya, su arabesco y su orquesta con todo su instrumento sonando a plena orquesta. Y eso parte, en el caso chileno, en nuestra parroquia, el año 81 con el pie chiquitito y culmina el 90 en primera tanda con el pacto entre civiles y militares, recordando al erguinismo. Un paréntesis. El discurso del presidente Boric el día de ayer es razonable en este contexto. Muchos podrían decir que hubo una cierta impronta erguinista o ñuñoína, pero es razonable. Lo que pasó en la noche no es razonable ni para un lado ni para el otro. Una violencia inusitada, un vandalismo generalizado, injustificable, salvo con un matiz en nuestra espantosa guerrilla de precios y en el estado de la hambruna que padece este reino. De otro lado, la represión inesperable y que tal vez irá encrechendo de parte del gobierno transformador. Bueno, hay otra pregunta, hubo una otra lectura sobre la revuelta. Hay algunos que dicen fue derrotada porque no tuvo proyecto, porque no generó una subjetividad política posneoliberal, porque no articuló una hegemonía gramchiana o posgramchiana, porque no dio lugar a un movimiento social consistente con un petitorio, con una orgánica y un peticionismo claro respecto, insisto, a un marco interpretativo del Chile posneoliberal. Por favor, no se le puede pedir eso a una revuelta en un contexto de desvante y de un reino que se quema a los bonzos, que tiene 40 años de intensificación neoliberal exponencial, infinita. O sea, decir no se ganó nada es porque no se podía ganar nada. Lo que se hizo no es poco y consiste, insisto, en desbaratar los mitos, los laureles, el carácter epopérico que nos narraron todo lo heraldo y todo lo espectro de la modernización con su software, con su excel gigantesco avanzado, con su filtro R. Vale decir, todo este lenguaje de la gestión y toda esta sociología con su departamento de parte, incluso con el ideólogo que ayer dijo que era el verdadero, algo así como mesía, de lo que ocurrió, pero hoy se desmarca. Han sido lamentables todas las declaraciones, diría yo. La del maestro Gabriel Salazar, la de Tomás Burián, relevante, importante siempre, pero insuficiente. Las de Carlos Peña, las más histéricas, insisto, las que intentan reponer un orden social, un pacto y remitir la revuelta a brote, a espontaneismo, como si acaso la intifada o la insurgencia que se estudian desde Arditi, Giorgio Agamben o otros autores nacionales como Rodrigo Carmi Borto, no fueran eso. No le pidamos un momento de concretitud, de plan político, por favor, de programa de acción o de una suerte de, ¿cómo llamarlo?, de hegemonía en la versión más clásica a una revuelta, porque una revuelta no es eso. Es un acto de incomprensión y una sopina ignorancia a propósito de las dramáticas que utiliza el rector Carlos Peña. Siempre interesante él, siempre lo cuente, sin ninguna duda. Pero, por favor, permítanme la redundancia, una revuelta no puede ser caracterizada de esa manera. Yo creo, y con esto culmino, que en algunos aspectos la revuelta ayer ganó mucho y también perdió bastante. El paso del tiempo, del padre tiempo, nos permite decantar los procesos. Pero si hay un sector de la izquierda que le hace un flaco favor a la revuelta, y al caso chileno del XIX, tiene que ver con esta izquierda attack, la de Chomsky, la de Atilio Borón, la del Foro San Pablo, la de los chosquistas francés, que intentan impugnar a la revuelta porque no generó un cambio estructural. Sostener eso, en el caso chileno, me parece una bobada, insisto, una chorrada, porque ni siquiera se pudo hacer eso allá en la vieja república, que arrancó el año 38 con Aguirre Cerda y culminó, bajo Salvador Allende, con balazos, bajo una constitución, la del 25, que garantizaba transformaciones sociales y amplitud de una sociedad, de una matriz de derechos sociales. Por lo tanto, esta manía, esta porfía, esta tosquedad al mismo tiempo, de insistir que una revuelta tiene que dar sí o sí cambios fácticos, materiales, me parece un error. Más bien, insisto, y con esto voy redondeando, cuando aparecen los güey, los joñan y los peña, tratando de decir que todo fue anomia, anomia, y pura anomia, es porque están obligados a tener que experimentar, insisto, o a sonrojarse, o a padecer un soponcio o una zozobra, para darle una gramática, un lenguaje, de cómo el capital se tiene que reproducir y el orden como tal se tiene que acoplar a esta reproducción para volver a establecer una convivencia. Vale decir, las élites están obligadas a tratar de justificar lo injustificable, que insisto, tiene que ver con el carácter, fáctico y pornográfico de un capitalismo cuya renta infinita ha generado un Chile de tos de esclavos. En buena hora este fenómeno, porque desde la perspectiva más sutil y más política, en algún registro, no de la acción práctica, por favor, o de la acción directa, la revuelta desmanteló este imaginario bombástico de lo que muchos llamaron y quieren volver a llamar el milagro chileno.